El grupo parlamentario del PRI en el Senado decidió excluir al senador Manlio Fabio Beltrones, argumentando que sus acciones han atentado contra la unidad del partido. En un comunicado, se destacó que la mayoría de los senadores votó por no admitir a Beltrones en el grupo, pidiéndole unirse a otro grupo parlamentario si lo desea. Además, el PRI aclaró que el senador enfrenta varios procedimientos sancionadores de expulsión. La decisión se tomó después de que Beltrones emitiera críticas contra la dirigencia del partido, particularmente contra la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, como líder nacional del PRI. Beltrones ha señalado en diversas ocasiones que la reelección contradice los principios fundacionales del PRI y ha compartido reflexiones históricas sobre la no reelección en México. Finalmente, Manuel Añorbe fue elegido por unanimidad como el nuevo coordinador parlamentario del PRI en el Senado. Mientras tanto, la reelección de Moreno Cárdenas y Carolina Villano hasta 2028 ha generado controversia dentro del partido, con críticas que acusan a Moreno de utilizar al PRI para promover su imagen personal. ¡Gracias! ¡Gracias!